Es un boxeador profesional estadounidense. Es ampliamente considerado entre los grandes pesos pesados de la historia del deporte. Es una de las figuras deportivas más reconocidas de los últimos 100 años. Él es Mohamed Ali y estas son sus 10 reglas para el éxito. Mi pensamiento es tan superior y mi conocimiento es tan positivo y mi lógica es tan sabia, tanto que choca con la mentalidad de que tú estás aquí abajo y yo estoy allí arriba. Entonces, yo estoy tan alto que puedo ver mejor y más lejos que tú. Y me miras y dices, Ali, no lo hagas. Ali, por favor, detente, te puedes lastimar. Y está en el trabajo ganando 60, 70 libras a la semana, sea quien sea este tipo. Nunca ha salido del país. No lo conocen ni en su propio barrio. Ali, no lo hagas. Pero estoy en un nivel tan alto que ya no pienso como tú. No soy como tú. No te lo digo a ti, es a otra persona. Pero sabes por qué dicen eso. Lo hacen por las mejores razones posibles. Temen y son cautelosos. Les parece peligroso. Y en realidad no es tan peligroso para mí. Ya ha pasado más de la mitad. Está siendo agresivo. Y golpea con un 1-2. ¡Cayó! Fue derribado claramente con un recto de derecha. Dios mío, lo tiene contra las cuerdas. Un gancho de derecha y se terminó. No hay problema. Esta será la mayor sorpresa desde Sonny Liston. Y creo que es apropiado que me retire del boxeo tal como entré, derrotando a un monstruo grande y malo que nadie puede destruir. Un golpeador duro. Soy el menos favorito. Si me pega, estoy en problemas como la pelea de Sonny Liston. Pero volví. Sacudí el mundo y derroté a Liston. Ahora han pasado 10 años desde Sonny Liston. Estoy conociendo a otro gran monstruo malvado y fuerte. Artista del knockout que supera a todos. Sonny Liston noqueó a Patterson dos veces. Y se suponía que yo debía caer. Pero él no me noqueó. Porque podía golpear fuerte. Pero no podía encontrar nada para golpear. George Foreman noqueó a Ken Norton. Noqueó a Joe Frazier. Es verdad, yo no los pude noquear. Pero soy muy rápido. Soy tan difícil de golpear. Soy muy científico. Soy un hombre totalmente diferente de Frazier y Norton. Escucha, David. Cuando me encuentre con este hombre, si crees que el mundo se sorprendió cuando Nixon renunció, espera a que azote a Foreman. Te lo digo, David. Tengo menos de 97 kilogramos en este momento. Lo dije, 97. Ya estoy peleando en el peso. Por lo general, entreno seis semanas para una pelea. He entrenado cuatro meses para esta pelea. Estoy cortando árboles. He hecho algo especial. He luchado con un cocodrilo. Te creo totalmente. Realmente te creo. Me he peleado con una ballena. He atrapado rayos y encarcelé truenos. Ahora sabes que soy malo. Solo la semana pasada asesiné una roca. Lastimé una piedra. Hospitalicé un ladrillo. Soy tan malo que hago enfermar a la medicina. El hombre está en problemas. Escucha. George Foreman. La gente le tiene miedo a George Foreman. Hablan de lo duro que golpea. El mundo ha sido engañado. Ahora escúchenme. Nunca te mentí. El hombre no golpea fuerte. Golpeó a Joe Frazier seis veces. Se levantó seis veces. Joe King Roman, en su pelea en Tokio, Japón, este campeón puertorriqueño, lo derribó tres veces. Se levantó tres veces. Golpeó a Ken Norton cuatro veces. Se levantó cuatro veces. ¿Cuándo has visto al hombre decir siete, ocho, nueve y diez y sacarlo? Cuando derribé a Sonny Liston en la segunda pelea, se quedó afuera a la cuenta de diez. Zora Foley afuera a la cuenta de diez. Cleveland Williams afuera a la cuenta de diez. Los pocos que noqueé no se levantaron. Sugar Ray Robinson noqueaba aunque cuentes treinta. Joe Lewis, Marciano, Jack Dempsey, Jack Johnson, Archie Moore, Elsa Charles. Ellos se noqueaban. Entonces, este hombre nunca ha noqueado a nadie. Es un matón. Es lento. No tiene habilidad ni juego de pies. Es torpe. Y hasta le he dado un nombre. Llamé a Floyd Patterson el conejo. Llamé a Sonny Liston el oso. Y él será conocido oficialmente como la momia. La momia. ¿Por qué? ¿Y por qué la momia? Por como pelea. Cuando él pelea, si alguna vez lo ves en el ring, se arrastra así hacia su oponente. ¿Y cómo me va a atrapar una momia? Cuando estás luchando contra una momia, solo tienes que estar un paso adelante de la momia, ¿ves? Sí, solo muévete con la momia. No, momia, estoy aquí. No, momia, estoy aquí. Sí, no, tú te estás moviendo muy rápido. La momia es más lenta. Allí está listo para derribarlo. Y no deja de golpearlo. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Creo que está por finalizar. Ya lo tiene. Y se acabó. No le pongo atención a lo que dicen de mí. Todo lo que hago es hacer lo que tengo que hacer. Recibo el pago y eso es todo. Pero realmente no presto atención a las reglas del boxeo. No les pongo atención. Desafío todas las reglas. Le agregué páginas al libro de boxeo. Voy a seguir con este tipo de juego hasta que los promotores de boxeo ya no puedan pagar mis shows. Tengo gobiernos como el de Irán, listos para aportar 10 millones para que pelee contra Joe Frazier. Tengo gobiernos como en Egipto que quieren pagar 6 millones para que pelee con Ron Lyle. Tengo países por todos lados, hasta en Zaire. Hablé con Mobutu. Lo quiere de nuevo. Pagarán. Ahora estamos en el mayor desafío de todos los tiempos. Y Polly cayó. ¡Polly se levantó en el 9! Hablamos de Polly, ¿verdad? No puede estar allí. Está luchando contra sí mismo. No hay duda sobre eso. ¡Polly cayó! No sé si se levantará de esta. Seis, siete, ocho, nueve. No, realmente no logra levantarse. Y Mohamed Ali es el campeón de peso pesado. Dejen todos de hablar ahora. Atención. Se los dije. A todos mis críticos. Les dije a todos que era el mejor de todos los tiempos cuando vencía a Sonny Liston. Se los digo hoy, sigo siendo el mejor de todos los tiempos. Nunca más me vencerán. Nunca más digan que voy a ser derrotado. Nunca más seré el menos favorito hasta que tenga unos 50 años. Entonces, ahí podrán decirlo. Pero no bailé. No bailé por una razón. Quería hacerle perder todo su poder. Le dije que no sentía los golpes, que no podía golpear. Se balancea como un cobarde. Estaba perdiendo. Déjame verte boxear. Aún no había empezado a bailar. No puede decir que mis piernas se han ido. No puede decir que estaba cansado porque... ¿Qué pasó? No bailé desde el segundo round. Me quedé en las cuerdas. Cuando estoy contra las cuerdas, crees que estoy mal. Pero quiero que todos los boxeadores pongan esto en las páginas del boxeo. Quedarse en las cuerdas es algo hermoso con un peso pesado. Cuando le haces dar sus mejores golpes y sabes que no te está golpeando. Le hubiera golpeado a Foreman constantemente por dos rounds y después de eso era mío. Él se tambalea. Se ve indefenso contra las cuerdas. El árbitro puede decidir si va a detener la pelea. Y la detuvo. Realmente no me importa nada el boxeo. El boxeo es un trampolín. Solo para presentarme a la audiencia. Si estuviera aún en Louisville, Kentucky y nunca hubiese sido boxeador, podría ser asesinado la próxima semana luchando por la libertad y nunca saldrían las noticias. Pero ahora, si incluso digo algo incorrecto, es noticia. Entonces, el boxeo es solo para presentarme en esta lucha. Por ejemplo, cuando hablo, atraigo a las personas en los Estados Unidos, atraigo a mi gente y puedo enseñarles varias cosas, lo que les dará dignidad, orgullo y autoayuda. Ayudaré al gueto con el problema de las drogas y la prostitución. Y ayudaré a los jóvenes. Uso mi imagen para ayudar todo lo que puedo, para detener los problemas entre nuestra propia gente, luchando y matándose unos a otros. Entonces, en el boxeo pasó otro año. Aunque mi lucha principal es por la libertad y la igualdad. Y esto es lo que planeo hacer con el boxeo. Es bueno para ganarse la vida, pero lo principal es que el dinero no significa nada, porque probé eso cuando renuncié al título, sin saber si volvería o no, por cuatro años. Y me dejaron volver bajo mis términos. No resigné nada de lo que creía. Sigo siendo el mismo. Entonces, incluso hoy, si no me hubiesen devuelto el título, si fuera tan pobre que tendría que ir a buscar trabajo, lo habría hecho. Pero me gané la vida hablando en las universidades, ya que por la guerra fui mal visto. Y los militantes de color intentaban hacer todo lo posible. Yo estaba naturalmente en el medio de todo y los representaba. Y eso me mantuvo con vida. Pero si no pudiera pelear, no estaría peleando. Entonces, primero viene la libertad para mi gente, la igualdad. Y esto es lo que planeo hacer. Después de pelear, trabajar solo para la gente. La gente en los callejones, los marginados, los oprimidos. Estar con ellos y ayudarlos con mi imagen. Va con una izquierda y otra izquierda. Alilo está dañando ahora. Y Blin está recibiendo una paliza. ¡Oh! Esa derecha. Se acabó con esa derecha. Creo que lo noqueó. Blin está contra las cuerdas, colgando y cae a la lona. Y eso es todo. Estoy seguro de que Henry te dirá que cualquier luchador sabe lo que está dando en no cansarme. Rodea a Mohamed Ali. Está tratando de derribar a Webner. Hay una buena combinación. Webner está listo para caer. Está listo para caer. Ali continúa. Webner es asombroso. Está fuera de sí ahora mismo. ¿Qué combinación? Ali lo está metiendo en problemas. Webner intenta aguantar. Está tratando de aguantar. Está de pie. Con un derechazo lo voltea. 4, 5, 6, 7. Y el árbitro detiene la pelea. Y es realmente tonto cuando piensas en pelear. Miro a otros pelear y pienso, debo ser un tonto. Aquí hay dos hombres como dos gallos. Todos conocen las peleas de gallos. Sueltan dos gallos juntos y les ponen cuchillos. Y los gallos se pelean entre sí. Y ni siquiera están enojados. No se conocen. Y es solo para complacer a alguien. Aquí hay dos hombres en el ring peleándose entre sí. Se están pegando y sangran y están peleando. ¿Por qué están enojados? No están enojados por nada. Solo son un grupo de agitadores sedientos de sangre diciendo que tú puedes noquearlo a él o él a ti. Mi muchacho puede noquear al tuyo. Muy bien, entren y peleen. Los humanos deberían tener más sentido que eso. Y está sentado ahí vestido, bebiendo cerveza y... Y solo pelean y solo... Y es algo serio. La nariz sangra. Los ojos cortados. Se salen los dientes. Y el cerebro podría tener una conmoción. Solo para complacer a los seres humanos. Es realmente salvaje. Y dije, no seré ese tipo de luchador. Bailaré y me veré bien. Ganaré por puntos. Y si lastimo a un hombre, lo dejaré ir. No voy a matarlo solo porque alguien está mirando. Se lo hice a Floyd Patterson. Se lo hice a George Guilbalo. Se lo hice a Carl Mildenberger. Se lo hice a Henry Cooper cuando comenzó a sangrar. Me aparté de él a propósito. Su sangre simplemente brotaba. Él tiene una familia e hijos. Simplemente no puedo hacerlo. James Ellis. No puedo ver un hombre contra las cuerdas y solo para demostrar lo malo que soy, si veo que lo tengo, su ojo está hinchado, está indefenso y yo solo sigo golpeándolo sin parar. Yo no hago eso. Un minuto treinta de pelea. Oh, esa izquierda. Vino de la nada. Ali apareció con una izquierda y la multitud grita. La primera caída de la pelea. Contó hasta ocho. Y ahora está comportándose como el antiguo Ali. Una caída más en este round y la pelea termina automáticamente. Bonavena está corriendo. Si vuelve a caer, se acabó. Y se acabó. Ali es el ganador por knockout. A los dos minutos y tres segundos, según mi reloj no oficial del último round, voy a subir al centro del ring. Ya sea un campeón mundial de boxeo, un jugador de baloncesto, una estrella de atletismo, un caballo, incluso animales. Descubro que Mark Spitz, por ejemplo, es un campeón mundial. Pero lo que lo convirtió en campeón mundial fue que pareció que, en el momento adecuado, cuando la presión baja, en los últimos metros, él puede tomar la delantera. Tiene suficiente resto para lograrlo. Luché contra Ken Norton, mi última pelea. La pelea fue pareja hasta el último round. Pero yo tenía algo que él no tenía. Aunque soy mucho mayor. Esa fue la patada de último minuto. ¿Qué es esa patada de último minuto? Es la resistencia, la fuerza. Es más que entrenamiento. La capacidad mental de saber lo que está en juego y cuán importante es. Y poder hacer algo para lo que estás demasiado cansado. Pero tu mente te obliga a hacerlo. Mark Spitz, la estrella de la pista olímpica, no era mucho más fuerte que todas las personas del mundo, pero a veces ganó solo por esto. Y un campeón es alguien que puede aparecer en el último minuto y cerrar el espectáculo. Como dicen, la estrella cierra el espectáculo. En una pelea de 14 o 15 asaltos pareja, generalmente con este campeón puedes confiar en que en los últimos dos segundos se encuentra alguna iniciativa en algún lado. ¿Se trata de disciplina mental? No solo eso. Es mental y físico. Tu cuerpo está en forma física para hacerlo. Además, estás mentalmente bien. Él está en condiciones. Los dos muchachos pueden estarlo. A veces, la voluntad no puede superar la habilidad. Y a veces, la voluntad de uno es más fuerte que la del otro, que en realidad es mejor físicamente. Y la determinación debilita al otro hombre solamente por verte tan decidido. Alí lo hace mover a London. Una gran lluvia de golpes de Mokamed Ali. ¡Y London cae! El árbitro envía a Ali a una esquina neutral. Y Ali sigue bailando. Y lo conecta con una derecha. Sonny Liston está noqueado y no puede levantarse. Esa derecha lo dejó fuera de combate. Y se acabó. Me dijeron que es un gran honor ser invitado a hablar en un lugar como Harvard. Estoy... Estoy tratando de hablar en serio, pero de todos modos quieren hacerme reír. Entiendo que aquí, como todos ustedes, vienen los presidentes, gobernadores, alcaldes, grandes doctores, médicos, científicos y demás. Entonces dije, bueno, tengo que tener algo para hablar con estas personas. Tiene que ser bastante bueno. Si me hubieran dicho que me ofrecerían una cátedra para enseñar filosofía, y poesía en Oxford y hablar en Harvard, nunca lo hubiera creído. Entonces soy muy humilde y estoy agradecido de estar aquí en un lugar con tanto aprendizaje. Y yo soy solo un boxeador, pero la mayoría de los boxeadores ni siquiera pueden hablar. No podrían invitar a Joe Fraser o a George Foreman. Así es el baile de Alí. Así. Así es. En la larga y gloriosa historia de la Universidad de Harvard, ningún orador recibió una ovación tan tumultuosa. Una pelea muy pareja. Alí. Así es.